¡Suscríbete! Para también ver el contenido que hago en los estadios, trivias, cosas de tendencia, muchas cosas. Pueden seguirnos y darle suscribir. ¿Qué hora? ¿Cómo están? Tenemos más información de lo que pasó en Ixtlahuaca. Nos están llegando fotos, imágenes, videos. Nos está llegando mucha información. Gracias por compartir. Ahorita se las voy a hacer compartir lo que nos está llegando. No hay información sobre esta Lady asesina, Lady peda destructiva. O sea, ahorita nos vamos a reír, pero me cae que es un caso muy cabrón. Que ella publicó en Face que iba a ser una peda destructiva. Y realmente, para que vean que no es bueno estar hablando pendejada en el Face. Porque siempre, de alguna u otra manera, se cumple lo que uno desea. Entonces, aguas a todos los chavos que son reventados, a los que les gusta la mota. Bueno, a mí me gusta tomar. Pero realmente, cuando juegas, pones envidia. Póngale usted envidia al juego de otras personas. La paga es muy cabrón. Entonces, en este caso, Lady pedas mortales, Lady pedas asesinas, Lady pedas destructivas. Pues, ah, ya anda ahí por la vida, fumando mota y manejando su carro y tragando chela. Entonces, así está. Entonces, tenemos las actualizaciones. Vamos a subir la imagen. Realmente es indignante esto. A mí, neta, sí me da así. O sea, porque, no mames, estaba bien pasada para meterse. O sea, ya cuando te empieza a platicar la gente por WhatsApp. Muchas gracias a la gente que está siguiendo esta noticia. Esta cobertura que yo la estoy siguiendo. Esa noticia es exclusiva. Mira, aquí estamos dando una cobertura amplia de esto. Pero, pues, sí da risa. O sea, güey, no mames. O sea, ahí vas tan pasada. Te metiste a un local, güey. O sea, a un local de comida grande, güey. Donde hay muchas cosas que venden, güey. Se metió ahí, güey. O sea, imagínate para ir tan pasada, güey. Y hacer esas pinches mamadas, pues, como que no. Entonces, pues, realmente, pues, lo que queremos es encontrarle. Que da en la cara. Y en este caso, puede haber un perdón de la parte demandada hacia ella. Si realmente paga los gastos funerarios. Realmente lo que la familia quiere es que se haga responsable. Pues ya al señor lo mandó al otro mundo. Pero que ella pague el dinero. Que ella pague. Que se haga cargo del gasto. De lo que se gastó en el hospital. De que se gastó en enterrar y todo eso, ¿no? Entonces, pues, realmente, esta es la actualización. Este, vamos a tener un seguimiento de lo que yo tenga. Y muchas gracias a la gente que está compartiendo. Y bueno, tenemos actualización sobre este. Y esta se las voy a dar. Este hecho que pasó en Islahuacan. Donde una chica, este, no aparentemente borracha ya. Borracha y drogada. Andaba circulando con una explorer. Andaba ahí por las calles de Islahuacan. Entonces, pues, estaba muy perdida. Estaba totalmente ebria. No se podía ni sostener. Se le ocurrió irse a pasear con su cuatacha. Ahí a muy noche. Y, pues, ¿qué creen? Que ella quería, ponía en su Facebook. Que ella quería tener una peda destructiva. Que decía que a ver quién jalaba. Que se jalaba la peda destructiva. Y, pues, miren lo que pasó. Ella mató a una persona de la tercera edad. De una forma cruel. La atropelló con una camioneta. Él estaba comiendo en un puesto de comida. Ahí en donde no era ni siquiera una calle. Era un portón grande. Donde muchos comerciantes ponen a comer ahí. Y lo mató. Lo mató. Y para acabar de esto. Toda la gente ahí estaba ahí viendo. La gente la compraron. La gente no dio testimonio. Ella se fugó. O de cierta manera no la detuvieron. Se fue. Y ahorita yo creo que está fuera del país. Está libre. Siempre no se están haciendo gastos. El único que quiere la víctima. En este caso su familia. Su hijo. Es que se le paguen los gastos funerarios. Que apoye con los gastos. De lo que fue la muerte de este ser. Entonces. Lo que está pidiendo Demian. Que es la persona que nos está brindando toda la información. Y la persona afectada. Es que aparezca y de la cara. Y que ayude. O sea. Si ya. Mínimo se están portando. Bueno anda contigo. Pues aporta lo que. De cierta manera se gastó. Lo que quiere es eso. Ya. Los quiere perdonar. Y pues realmente. Pues esta es la actualización. Aquí podemos observar. A la persona que se falleció. Era. Un señor ya grande. Ya con familia hecha. Ahí podemos ver la. La. Ya la carpeta que se abrió. La demanda que se está procesando. Miren. Ahí está. El señor que en paz descanse. Pues realmente ella. Y pueden ver aquí las imágenes. Así. Donde ella va a. Mucha velocidad. Vean. Va toda peda. Toda ebria. Y si se dan cuenta. Eso sucedió a las 7 de la noche. 7 con 5. Vean. Pueden observar al taxista. Que está. Pues tranquilo. ¿No? Viendo qué onda. ¿No? Tragando camote. Y miren. Miren nada más. Miren a la cabrona. Toda ebria. Le pego. De ahí. Por lo que tengo enterado. Por la gente que me ha platicado. La camioneta. Ah. Dobla a la derecha. Y se pensó que era. Un. La primera. Una calle. En este caso. Ella no. Era una calle. Era una casa. Un portón grande. Ella se mete. A alta velocidad. Y mata al señor. Comiendo. Para más problema. Entonces. Esa es la actualización. Le estamos pidiendo. Que por favor. And viral. A mí no. Por favor. Este. Yo sé que el señor no era famoso. No. Era una persona reconocida. Pero pues. Queremos justicia. ¿No? En un caso de un futbolista. Conocido. Pues se viralizó. Y en este caso. Pues como es un mortal. Un señor. Que pues. No. No era muy conocido. Ni famoso. Ni cantaba. Ni bailaba. Pues no le damos importancia. Entonces. Yo pienso que. El señor debe de. De también tener los mismos privilegios. Y debe de gozar. De que se haga justicia con él. Y mínimo. Pues ya perdió la vida. Y posiblemente. Pues que haya un castigo. Porque México. Ya no debe de ser un país de los impunes. Debe de ser un país. Donde se. Tome la ley. Como es. Como la ley. Con seriedad. ¿No? Entonces. Pues esta es la actualización. Les pedimos que se suscriban. Así nos apoyan a nosotros. Para lo que nos estamos gastando. Con el material. Con el contenido que se crea. Entonces. Una suscripción. Nos ayudaría mucho. Entonces. Suscríbanse. Y. Vamos a tener más actualizaciones. Sobre este caso. Vamos a. A ver que ha pasado. Nos están mandando mucha información. Por Whatsapp. Nos han mandado también fotos de la amiga. Pero. Yo la verdad. La puedo compartir. Dice. Es. Son problemas legales para mí. Entonces. No podemos hacer. Eso de estar compartiendo. A una persona que es inocente. Ahora sí que ella. Ella venía con ella. Ella no tiene la culpa. La que tiene la culpa. Es esta Lupita. Lupita. Es la que tiene la culpa. Entonces. Queremos que te aparezcas. ¿No? Y ver qué onda. De que. De que pueden perdonarte. Te pueden perdonar. Pero da la cara. Y ayuda por lo que hiciste. ¿Es esa? Sí. Sí. ¿Qué está ahí? Ah, sí. Ah, sí. En la primera. En la primera. En la primera.